Bueno, hoy día acabo de llegar de la escuela Cachurruca. Hay cuadros de una enfermedad. Bueno, hasta el momento se trataría de meningitis, por lo que indican, pero es la viral ya. Bueno, lógico, esa viral anda a través del aire. Bueno, nosotros recurrimos, fui con el director y don Carlos Palma, que es enfermero, persona muy, digamos, de muchos años de servicio, con mucha experiencia. Fuimos a explicar a la comunidad en este momento, a los docentes, cómo ver y de qué se trata esta enfermedad. Bueno, yo sé que hay tres alumnos hospitalizados. Bueno, él antes de irnos a Cachurruca pasó, hizo la visita de estos niños, pero ya vio que estaban bien, ya, bueno, los síntomas son tres, que son fiebre muy alta, dolor de cabeza y vómito explosivo, digamos, dolor de cabeza muy fuerte, digamos, pero él se pudo contatar, digamos, de que estos alumnos estaban bien, digamos, ya estaban conversando y estaban, digamos, ya saliendo de esta problemática. ¿Y cuándo se detectó esto, señora Carmen? Bueno, yo tuve conocimiento hoy día en la mañana, pero yo creo que ya ayer, digamos, ya este niño ya estaba hospitalizado, pero como todo, tienen que esperar el análisis y los exámenes. Son exámenes que se llevan y tienen que esperar 24 a 48, bueno, ahora hasta 72 horas para mayor seguridad, pero lo que refleja, digamos, los exámenes que hasta el momento, hasta en este instante, es una enfermedad viral. ¿De qué cursos son los alumnos? Son de sexto y quinto básico. Bueno, fueron tres que estaban hospitalizados, en la mañana llegaron más, bueno, pasaron a posta y se derivaron acá al hospital, pero aparentemente los devolvieron porque no vendría siendo esta enfermedad. Ya, ya, terminó.